Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me huele y me huele comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, madre del amor hermoso, hacía mucho que no traía un vídeo de una guía, en este caso vamos a hacer una pequeña guía sobre Frost, ok, aquí la tenemos, ¿dónde está Frost? Frost, asoma por aquí, que vamos a hacer una guía de ti, una guía muy rápida, muy sencilla, que va a servir para el mapa de Clubhouse, es una guía para jugar full a tu bola, o sea que esto a la gente que juegue solo Q le va a venir al pelo, y a los que no jueguéis solo Q, pues la verdad es que os puede ayudar también bastante a distraer al equipo enemigo, a hacerles perder tiempo. Va a ser una guía para jugar una Frost ancla y Roamer, dependiendo de dónde defendamos. Bueno, ya sabéis que Frost es un personaje que por lo general es un poco malo, vale, tiene un arma bastante mala, aunque no tiene recoil, es un arma con muy poco daño, con muy poca cadencia, y generalmente los cara a cara los pierde. Así que como buena personaje que es de trampas, pues va a ser una trampera, va a ser un personaje que va a intentar jugar con la ventaja de posición, de ángulos y demás, y no a fraguear ni a buscar ese confrontamiento frontal, porque ya os digo que su arma no da mucho. La bufaron poniéndole la escopeta, lo cual pues, oye, le ayuda bastante para generar trampas con su escopeta, que ahora os explicaré. Pero bueno, vamos al lío, vamos a ver la pequeña guía, vale, digamos, bueno, más que una guía, es que va a ser un donde colocaría yo los cepos en Clubhouse, que además es un mapa que se juega bastante. También os diré que, bueno, se puede hacer en el Six Invitational personalizado. Bueno, también os diré que los que me veáis en directos, estáis hasta el pie de ver esto, pero bueno, para los que estáis en YouTube, os lo voy a enseñar hoy, después de bastantes días, porque ya os digo que en Twitch está la gente cansada, que por cierto, hablando de Twitch, estamos repartiendo hoy el nuevo amuleto, ¿vale? El plateado, bueno, el plateado, el platino, perdón, que es de color azul, así que pasaros. Que además mañana a lo mejor estamos con Direct también para, bueno, para que él da los alfapacks, igual le estoy acompañando, y además voy a estar dando yo el amuleto para que consigáis las dos cosas. Bueno, voy a enseñaros a poner cepos en las defensas, ¿ok? Vamos a coger mejor esta, ¿vale? Que es la primera. Voy a obviar la defensa de VAR, porque me parece una defensa que no se juega casi nunca, a extensión de casual y casual, y a ningún equipo tryhard que quiera escrimear. Pero bueno, voy a enseñaros a colocar cepos en estas dos bombas. Es que los de YouTube sabéis perfectamente, o sea, los de Twitch, perdón, sabéis perfectamente lo que voy a hacer. Bueno, importante, cállate. El primer cepo que vamos a colocar es el siguiente con Frost, y es que vamos a reventar esto, ¿vale? Vamos a decirle al equipo que hacemos nosotros la rotación, y abrimos la rotación de tal forma que se salte. ¿Por qué? Porque aquí es donde los cepos cobran mucho sentido. Esto anotaroslo para prácticamente cualquier punto en el que los enemigos tengan opción de usar la rotación, porque, por ejemplo, esta rotación, si la hacemos, yo qué sé, si aquí queremos hacer una rotación, los enemigos generalmente no la usan, ¿vale? Pero esta sí la suelen usar, y este cepo funciona muy bien, ¿vale? Pasa lo mismo en banco, en banco en oscuro, en la planta superior. Si en la rotación de oscuro ponéis un cepo así, también se lo comen el 100% de las veces. Entonces, cualquier enemigo que puse por aquí y quiera rotar por esta zona, él no va a entrar mirando al suelo, porque aquí hay muchísimas zonas de amenaza. O sea, un enemigo puede estar en cualquiera de estos sitios. Entonces, él siempre va a entrar mirando así, y ya os digo que es un cepo que funciona 100%. Así que el primer cepo lo colocamos ahí. El segundo cepo, hay gente que lo coloca, bueno, hay veces que yo lo he colocado en plan como igual, ¿no? Partiendo la mitad y poniéndolo aquí. Lo que pasa es que no suele funcionar porque brichean y lo suelen romper. Y el cepo que se coloca aquí, también suele funcionar bastante bien, pero tampoco lo recomiendo en exceso. El cepo que yo recomiendo, que parece una tontería, es este. ¿Vale? O sea, lo puse el otro día para probar y la verdad es que da un resultado increíble. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos se hacen con garaje, ¿vale? Si yo soy cualquier enemigo, voy a entrar así, puseando de esta forma, y si os fijáis el cepo apenas se ve, ¿ok? Y cualquier enemigo que entre va a entrar, pues, así. Y ya os digo que lo va a pisar porque, no, ningún enemigo va a meterse la rotación mirando al suelo. Van a entrar siempre mirando así y con el estado de alerta puesto en la cabecita. Así que este cepo se lo come. Y luego, además, vamos a poner otro cepo aquí que funciona también de una forma brutal. Si no os han visto colocarlo, cualquiera que se haga con garaje va a subir así. Nadie sube garaje así porque te pueden disparar, ¿no? Porque está esto abierto. Entonces, cualquier enemigo va a subir de esta forma y ya os digo que se lo comen 100% de las veces. ¿Vale? Es la idea de estos cepos. Y luego lo que vamos a hacer con Frost para luego rematar el cómo jugar con Frost es que vamos a colocar el escudo que os enseñé hace un par de vídeos de Spot. Vamos a ponernos aquí y vamos a jugar esta posición con un arma que, como bien hemos dicho, tiene muy poco recoil y con la cual vamos a tener muchísima ventaja para matar a cualquier enemigo que puse por esta zona. Y luego, para más remate, si queréis ya jugar más a lo bestia, podemos hacer lo siguiente y es que cuando estemos en la fase de preparación podemos abrir esto, ¿ok? Así un poquito. Vamos a darle chichita. Lo vamos a dejar abierto y con esto abierto vamos a tener un ángulo estupendo, mi gente, desde aquí hacia la zona de chaquetas a cualquiera que entre y a cualquiera que esté encuadrado intentando molestar. Claro, podemos coger este ángulo o podemos coger este, ¿vale? Este habría que abrir un poquito más esto, ¿vale? Si queremos ver. Pero como veis tenemos este ángulo que no es el mejor del mundo, pero desde luego que no se lo van a esperar los enemigos. Así que si el garaje está limpio podemos anclarnos aquí para enganchar. Os digo, usad esta strat. Yo juego así Frost. Si queréis verla en acción pasaros por el directo que según estéis viendo este vídeo seguramente esté en directo así que pasaros que tenéis el link en la descripción. Y si toca Clubhouse, decídmelo. Decídme a mí igual juega tu Frost que yo os la enseño sin ningún problema. Así que nada, estos son los cepos que yo uso de cara a, ya os digo, este punto. Ahora os voy a enseñar los que uso tanto si se defiende abajo como si se defiende en gimnasio, ¿vale? Porque uso los mismos. Da igual. Y también aquí, o sea, realmente, bueno, es que os los puedo enseñar ya porque tampoco varía. Si os lo voy a enseñar ya, si es que no varía casi nada. Lo que hago, ¿vale? Si se juega, por ejemplo, garaje. O sea, garaje, bueno, el sótano, ya sabéis. Lo que hago es lo siguiente y es, vamos a coger el escudo. Bueno, el escudo lo pongo igual, ¿vale? Yo según empiece la ronda, de hecho vamos a ponernos abajo para que os hagáis una idea. Según empiece la ronda hago lo siguiente, ¿ok? Y es que yo me encargo de garaje. Además lo digo siempre. Yo digo, eh, yo hago garaje, chicos. Yo lo defiendo. ¿Vale? Según empiece la ronda hago esta conexión, ¿vale? Para el equipo. Hago los cuatro escopetazos de rigor para hacer esta conexión. Ok. Según lo hacemos, pues muchas veces pongo este refuerzo para ayudar un poco el equipo y no irme yo solo. Y una vez hago eso me vengo por aquí, ¿vale? Y el primer cepo lo pongo aquí. Es un cepo muy clásico pero que funciona mucho, ¿vale? Y más si vamos a jugar garaje. Una vez que lo hayamos puesto, me subo por aquí arriba y pongo el cepo este que ya os digo que funciona de lujo. Pongo el escudo que ya está puesto y por último pongo un cepo aquí, ¿vale? Estos son los cepos que yo coloco. Y luego esto estaría cerrado, ¿vale? Y juego lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que si los enemigos ven que tú estás defendiendo esto, habrá alguno que se venga arriba e intenta pusearte por aquí. Si te intenta pusear por aquí, tú tan solo te tumbas y esperas, esperas, esperas que en algún momento va a entrar y se va a zampar el cepo. O sea, es 100%. El cepo de aquí abajo, hay veces, depende de cómo yo me vea, que en lugar de ponerlo ahí lo que hago es que lo cojo, ¿vale? Y lo pongo también aquí. O sea, pongo dos. Pongo uno así, ¿ok? Y el otro al lado también lo pondría aquí. Entonces cualquier enemigo que te busque por aquí, cuando entre, se va a zampar o uno o dos cepos, según cómo entren. Pero bueno, esto como queráis. Podéis poner dos o podéis poner uno. Eso ya a gusto del consumidor, vaya. Y nada, una vez hecho eso, pues lo dicho, volvemos a jugar la misma posición. Y esto lo hago tanto en gimnasio como en la zona inferior. Si por lo que sea, bueno, y también abro esto, ¿ok? Cuando estoy jugando aquí, porque muchas veces pusean esta hatch, se van a atacar abajo y desde aquí los engancho. Si estamos defendiendo en gimnasio, no suelo abrir esto porque no hace falta, pero si están defendiendo abajo los compañeros, desde aquí, podemos matar a los que abran esta hatch, que es una de las hatches más típicas para abrir cuando se ataca la planta inferior. Y esto básicamente es la guía. Es muy sencilla, es muy rápida y yo creo que... Oye, no tengo accesorio de... ¿Por qué no tengo la mirilla con colorines? Se me ha quitado. Bueno, de verdad, últimamente me quita los accesorios el juego. Bueno, lo dicho. Tenéis este truco, que ya os digo que... O sea, esta estrategia funciona prácticamente en los tres puntos. Y si por lo que fuese, ya os digo, estamos aquí defendiendo y pasa, yo que sé, un minuto y vemos que aquí no viene ni Dios, pues podemos hacer lo siguiente. Hay que simplemente coger los cepos, ¿vale? Esto también lo hago yo. O sea, si ha pasado un minuto y tenemos info y nos dicen los colegas que están atacando, yo que sé, principal o lo que sea, pues cogemos, recogemos el setup porque como por garaje no viene en Podemos y nos tiramos para abajo. Este cepo yo generalmente lo suelo dejar porque no molesta mucho, ¿ok? Y me vengo por aquí, si nos están dando la info de que atacan por aquí, y ya lo que intento es o bien colocar aquí el escudo y poner el cepo, o bien el escudo lo podéis poner aquí para ayudar al equipo, el típico escudo este de aquí para cubrir esta posición, o bien lo usamos, ya os digo, para bloquear puertas. Y luego me coloco aquí un cepo, que este funciona bastante bien, y el otro pues generalmente lo pongo en la rotación, o lo meto debajo de la hatch si no lo han abierto, cualquier cosa, pero vamos, si no, pues la mítica detrás del escudo, que funciona siempre súper bien, ¿vale? Para cualquiera que puse por aquí que se lo coma. Y eso es lo que hago, ¿vale? Si por lo que sea el garaje no los ha atacado, pues te bajas para abajo con los cepos y fuera. O sea, en gimnasio, si estuviésemos defendiendo arriba, simplemente aguantad la posición hasta que haya que volver a punto, porque tenéis el punto al lado, aquí es que está un poco más lejos, ¿ok? Y ya está, yo creo que más o menos ha quedado claro, espero haberme explicado bien, espero que os haya gustado esta mini guía, seguiremos subiendo gameplays y demás, y spots y recopilaciones de Twitch, no os preocupéis, pasad por el stream de hoy para conseguir el amuleto, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.